Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Gusanos inmortales Vamos al Evangelio de San Marcos en el capítulo 9 y los versículos 42 al 48 Dicen así Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí Mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala Mejor te sentar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno El fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere Y el fuego nunca se apaga Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo Mejor te sentar a la vida cojo que teniendo dos pies sin Echado al infierno Al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere Y el fuego nunca se apaga Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo Mejor te sentar en el reino de Dios con un ojo Que teniendo dos ojos ser echado al infierno Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará ¿Cómo entender la expresión El gusano de ellos no muere que acabamos de leer? Hay básicamente dos interpretaciones La primera dice así El sustantivo singular gusano es una alusión al alma o al espíritu incorpóreo del impío Que después de la muerte va directamente al infierno Donde nunca muere y sufre el tormento eterno Esa es una interpretación Esto no puede ser así porque contradice todo el resto de la Biblia Sobre el tema del estado de los muertos Además, estaríamos hablando de gusanos inmortales Y eso no puede ser posible Ahora, la segunda interpretación es esta El sustantivo singular gusano es una metáfora En San Marcos 9.48 Donde leímos Jesús realmente lo que está haciendo es citar Un texto de Isaías Sí Isaías 66.24 dice Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí Porque su gusano nunca morirá Ni su fuego se apagará Y serán abominables a todo hombre Esta aterradora escena metafórica Retrata un campo de batalla Donde los enemigos de Dios están muertos en el suelo Y en el proceso de destrucción Entonces, los cuerpos que no consume el fuego Lo terminan los gusanos O lo que no terminan los gusanos Lo termina el fuego El énfasis acá es que No se deja incompleta la tarea destructiva Sino que la destrucción es total Total ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones Hay dos distintos diferentes O dos destinos diferentes Para que tú y yo elijamos Cielos nuevos y tierra nueva O destrucción total En palabras de Jesús Es mucho mejor entrar en el reino de Dios Sin una parte esencial del cuerpo Sin una mano, un pie o incluso un ojo A tener un cuerpo perfecto Que será destruido por gusanos y el fuego Y número dos Recordemos que A fin de cuentas Nos salvamos O nos perdemos Completamente No hay término medio Podemos tener vida eterna O sufrimiento De la destrucción eterna Sabiendo esto Entreguemos por completo Nuestra vida A Cristo Jesús Que Dios te bendiga Soy E. Robler Recuerda Hoy es el día De tu salvación Subtitulado por Jnkoil